La ciudad de Zamanca tiene cientos de años y muchos sitios muy antiguos. Salamanca, cidea universitaria desde 1218, 800 añitos de edad. Tiene una población que ronda los 200.000 habitantes y está situada en dos rutas de mucho renombre. La Vía de la Plata, que unía inicialmente Mérida y Estorga, y uno de los caminos de Santiago, denominado precisamente el Camino por la Vía de la Plata. Es, sin duda, una de las ciudades más bonitas de España, disputándose tal honor con otras como Granada, San Sebastián, Córdoba, León o Toledo. El casco histórico es una lista interminable de lugares para visitar. Desde el aire, el espectador tiene dificultades para fijar la vista en un único punto, ya que son muchos los lugares que el ojo desea escudriñar y revisar. Salamanca está marcada por varios hechos que conviene tener en cuenta. El primero, que se trata de una ciudad universitaria desde hace más de 800 años. El segundo, que fue una ciudad muy importante y rica, por lo que varias familias con mucho dinero construyeron allí sus mansiones y se encargaron de embellecer la ciudad. El tercero, que había un material constructivo abundante y cercano, la Piedra de Villamayor. La mayor parte de los edificios está construido con esta piedra, fácil de tallar y fácil de conseguir, pero también muy propensa a la erosión. El cuarto, que sufrió las consecuencias del terremoto de Lisboa de 1755, que dejó diversas huellas en la ciudad. Comenzamos nuestra visita en la Plaza Mayor. Se trata de un recinto aportalado de forma trapezoidal, construido a mediados del siglo XVIII, de casi 6.500 metros cuadrados diáfanos. Es una plaza portalada de unos 80 metros de lado, que aunque desde el suelo parece perfectamente cuadrada, gracias a la armonía de los diferentes elementos constructivos diseñados por Alberto Churriera, desde el aire se aprecia su irregularidad. Este trapecio fue definido por un amuno como un cuadrilátero irregular, pero asombrosamente armónico. Cada uno de los arcos de sus portales contiene un medallón con un busto que homenajea a un personaje. Cada uno de los lados o pabellones es más o menos temático. Así, la cara o pabellón este está dedicada a la realeza. El lado o pabellón sur homenajea a militares y conquistadores. La cara oeste a personajes de la cultura y aristocracia, con algunos huecos libres. Y la cara norte es un pequeño batiburrillo de personajes relevantes. Dos de los medallones han sido retirados o arrancados. El que homenajeaba al dictador Francisco Franco, de acuerdo con la ley de memoria histórica que prohíbe homenajear a dictadores, y el medallón dedicado a Godoy, picado y retirado por la ciudadanía cuando este había permitido la entrada de los franceses en la península ibérica con la consiguiente invasión napoleónica y la guerra de la independencia. Su curiosa forma trapezoidal se debe a que los habitantes de las casas colindantes por el lado oeste se negaron a ceder parte de sus patios para llevar a cabo la plaza y lograron paralizar la obra durante más de 15 años. La solución fue recortar parte del lado sur, que tiene 75 metros frente a los 82 del norte. Salamanca no tiene una, sino dos catedrales, una junto a la otra. La catedral de Santa María, o catedral vieja del siglo XII, se quedó pequeña, baja y oscura, así que los reyes católicos, allá por 1513, pensaron que esa catedral no tenía el empaque que merecía una ciudad en auge como Salamanca. Así, se comenzó la construcción de la catedral nueva y se tardó más de 250 años en construirla. De hecho, como los costes se dispararon, hubo que rematarla como se pudo para poder darla por finalizada. La catedral vieja es de románico tardío o de gótico temprano y destaca en el cimborrio, con su veleta en lo alto y su tejado de escamas. La catedral nueva es de estilo gótico, con algún detalle barroco, como la cúpula. Tiene varias puertas. En la puerta de Ramos, orientada hacia el norte y por tanto muy expuesta a la erosión provocada por el agua en la piedra arenisca, se encuentra el famoso astronauta, astronauta, un capricho del escultor que restauró la puerta en 1992 y que quiso dejar algún elemento indudable del siglo XX. Esta astronauta, junto a la rana que puede verse en la portada de la universidad y el hombre entregado a la masturbación de la portada del patio de las escuelas menores, son las tres curiosidades de Salamanca que más recuerda al visitante. El terremoto de Lisboa de 1755 afectó a Salamanca por su relativa cercanía. Afectó a toda la ciudad y es visible en algunos elementos. Entre ellos, puede apreciarse como la torre está ligeramente inclinada y es poco esbelta, ya que tuvo que ser reforzada en la zona inferior para evitar su posible derrota. La ciudad vieja de Salamanca fue votada como un sieto de la Unesco en la 2018. Esto significa que es considera que tiene un lugar de patrimonio mundial. y tiene un pasado muy rico. El ser un sitio de la Unesco, esto significa que la ciudad viaja recibe muchos visitantes y es lugar más populares para ir en Salamanca, Salamanca. y les gusta y apreciar la arquitectura catica y romana que ofrece la hermosa ciudad. Salamanca 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 Salamanca